Señor en esta noche Jesús Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Dios manda lluvia El rocío de tu amor Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Dios Dios manda lluvia Dios manda lluvia Restaurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Dios manda lluvia Llenando las vidas Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Vesita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia Sí, 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 sí. No me cuida, no me cuida, no me cuida. No me cuida, no me cuida, no me cuida, no me cuida. No me cuida, no me cuida, no me cuida, no me cuida. Levanto un canto con el cuore y comienza a desistirme. Cambia mi vida, cambiame. Si me estudia, necesitamos más y más de ti. Si me estudia, todo cambia mi vida, si me quedo más y más de ti. Dios manda luz, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaura el Señor, los cielos aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte, y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Estaba mis heridas. Gracias. Gracias.